La ciencia avala que experimentar emociones negativas muy intensas y sin gestionar realmente nos puede enfermar. Descubre por qué y hoy cambia tu vida. Cambie la dirección. No oigas tu voz en la cabeza. Creer en tu intuición. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. No dejes que tus sueños se pierdan. Hola, público de Cambia Tu Vida. Bienvenidos a este espacio de conocimiento, de crecimiento, de conocer herramientas y de nutrirnos para ser cada vez mejores personas. Les voy a dar nuestras redes sociales. Arroba y Cambia Tu Vida Twitter. Hoy Cambia Tu Vida Facebook. Hoy Cambia Tu Vida Arroba Hotmail.com y mi página personal www.marisagomez.net en donde tenemos cápsulas de especialistas al rescate, entrevistas, información súper valiosa para su día a día y también visite nuestro canal de YouTube Hoy Cambia Tu Vida. Fíjense que el tema de cómo las emociones nos pueden enfermar se ha tocado desde muchos puntos de vista, ¿no? Incluso luego parece ser hasta algo como más holístico e incluso esotérico, pero hay un enfoque que es un enfoque muy interesante que es una parte mucho más científica que demuestra que emociones negativas muy fuertes realmente pueden afectar las células o afectan las células si nos enfermamos. Hay estudios del doctor Hammer con la nueva medicina germánica en donde se presentan cinco leyes biológicas que tratan de este tema y hoy le quise dar un enfoque mucho más médico para que las personas, sobre todo que son como muy escépticas, hagan conciencia de esto y sobre todo podamos gestionar nuestras emociones y vivir una vida más saludable. Y quiero darle la bienvenida a la doctora Vanessa Gutiérrez. Ella es pédico cirujano, pero además es especialista en las cinco leyes biológicas y todo este tema de medicina germánica. Bienvenida, Vanessa. Hola, Marisa. Muchas gracias. Es que sabes que, Vane, yo creo que es bien importante que la gente entienda esto, que hay un sustento científico y que tampoco es el tema de que, ah, yo ya estoy un poquito triste, entonces ya me voy a enfermar, sino que es mucho más profundo. Bueno, cuéntanos un poco de lo que es los estudios del doctor Hammer y sus cinco leyes biológicas que ahora se llama medicina germánica. Ok, bueno, para empezar me gustaría aclarar un poco como este, pues no sé si llamarlo mal entendido, pero inicia como la nueva medicina germánica hace tiempo, cuando el doctor Hammer, que era, porque pues desafortunadamente falleció la semana pasada, médico internista, él tuvo muchísimas aportaciones en el campo de la medicina, en el campo de la cirugía, por ejemplo, él diseñó instrumentos quirúrgicos y él era el encargado de, como tal, como médico internista de un piso de pacientes oncológicos. Entonces, él cursa por un evento muy desafortunado, su hijo fallece, asesinado, y él se da cuenta que, pues, está viviendo este proceso que realmente para él es muy difícil, lo vive de una manera muy traumática, y después de que su hijo fallece, a él le detectan cáncer testicular y a su esposa le detectan cáncer de mama. Entonces, él empieza a ver, bueno, tiene que existir alguna relación entre el evento que pasó y que a mí me haya dado cáncer y a mi esposa igual, no puede ser esto como un fenómeno fortuito. Exacto, exacto. Y, por ejemplo, cuando hablas de las cinco leyes biológicas, ¿a qué te refieres? Así platicado de una manera como muy sencillita para que el público y yo lo podamos entender. Ok. Las cinco leyes biológicas se llaman leyes principalmente porque son basadas en el método científico. Esto quiere decir que se pueden observar repeticiones que se ven en distintos pacientes que tienen diferentes diagnósticos, que varios médicos pueden analizarlo y llegan al mismo enfoque, llegan a la misma conclusión, y es algo que es predecible. Si tú lo conoces, tú ya sabes cómo va a actuar un programa biológico o, en este caso, la enfermedad. Ajá. Entonces, por eso se llaman leyes biológicas y son cinco porque se repiten, no tiene que ser, bueno, son cinco leyes que pasan cada vez que tú tienes un programa biológico activo. Entonces, por ejemplo, alguno de los criterios es que, además de haber tenido que vivir un evento traumático, tenemos una activación del programa de manera sincrónica en la psique, en el cerebro y en el cuerpo. Ajá. Y entonces hay una conexión constante que, dependiendo de la percepción con la que tú estás viviendo ese conflicto biológico, es como el programa que se va a activar en el cuerpo. Y, por ejemplo, cada evento se afecta a un tipo de órgano. Exacto, pero ahí viene un tema muy interesante porque ahí entra en juego el tema de la percepción. Puede ser que un evento tú lo percibas de una forma y yo lo perciba de una manera distinta. Entonces, para lo que a mí me puede generar a lo mejor una gripa, porque no solamente estamos hablando del cáncer, esto puede ser, es reproducible para todas las enfermedades. Entonces, lo que a mí me genera una gripa, a ti te puede generar, por ejemplo, una colitis. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando me siento muy impotente ante una situación de negociación, generalmente me da gripe, me enfermo y me da fiebre. Duermo y me recupero, pero generalmente es ese patrón. Es porque yo lo estoy absorbiendo, o sea, ese evento de esa manera y tú lo podrías, por ejemplo, absorber como una colitis, que te fuera más al colon. Ajá, sí, como tal no es que lo absorbas, sino que lo estás activando. Ah, lo activas. Lo activas. Entonces, en el momento en el que tú ya estás llegando a la solución de este programa biológico es cuando vienen los síntomas. Entonces, esta es otra de las leyes. Siempre que tú tienes una enfermedad o llámale una sintomatología, tú ya tuviste que haber cursado por una fase de conflicto activo, que así la llama James. Y que puede ser lo que platicábamos de ese conflicto, o sea, esa emoción intensa que de repente, James dice que lo vives en soledad, y de forma muy traumática, pero tú me platicabas que el tema de vivirlo en soledad no va tanto orientado a que no lo expreses, sino a que tal vez lo vivas y no lo hagas tan consciente y entonces se quede ahí guardado ese... No, no como tal, o sea, más bien es al contrario. A ver, explícanos, explícanos, porque ves, unas logos se ponen muy confundidas. No, es que la verdad es un tema muy confuso porque puede ser que, a lo mejor por ponerte el ejemplo de una muerte, tú puedes estar en un funeral y tú puedes estar acompañado de mucha gente, sin embargo, aunque esté toda la gente ahí, tú lo sigues viviendo en soledad, porque al final del día solamente tú estás cursando por esa muerte, tú estás viviendo ese conflicto de separación. Sí, me explico. Ah, claro, entonces no es que estés solito en tu casa, puedes estar rodeado de mucha gente, puedes estar acompañado, pero tú internamente realmente lo vives en soledad. Exacto. Y entonces, vives eso y se activa esa energía, esa emoción, ese detonante biológico. Sí, exacto, ese programa biológico, pero te lo voy a poner como, te voy a dar un ejemplo muy sencillo, que es como el más típico, ¿no? Los niños cuando están en exámenes, ¿no? Entonces tú, el niño está, por ejemplo, en una fase de conflicto activo cuando tiene que presentar el examen, está muy nervioso y es lo mismo que podría presentarse en un adulto, ¿no? Estás, no duermes, todo el tiempo estás teniendo como pensamientos intrusivos sobre lo que estás viviendo, de repente pues empiezas a bajar de peso y toda esa parte es la parte del conflicto activo. Después a lo mejor el niño pues presenta el examen, después a lo mejor tú tienes esa negociación, y lo resuelves y entonces viene la fase de solución. Entonces, en esa fase de solución es cuando se empiezan a presentar los síntomas, porque a nivel nervioso ya está activo como otro sistema que te ayuda a que el cuerpo se regenere. Entonces, en esa como, en ese intento el cuerpo de solucionar, de regenerar, vienen los síntomas. Entonces, es cuando el niño sale de vacaciones y le da gripa, ¿no? Ah, claro. Fíjate. Oye, esto está bien interesante y ahorita regresando al corte, Vanessa, me gustaría que ahondáramos un poquito en esto porque yo y muchas personas seguramente del público lo vivimos como que, ay, estoy enfermo. Entonces, si estoy enfermo, estoy como en la crisis de la enfermedad, no estoy en la fase de la recuperación, ¿no? Entonces, ahorita regresando del corte con la doctora Vanessa Gutiérrez, vamos a hablar un poquito más de esto para que nos quede más claro. Y el programa de hoy estamos hablando de cómo la ciencia ahora avala que las emociones realmente nos pueden enfermar. ¿Regresamos? Regresamos a Cambia Tu Vida y estamos hablando con Vanessa Gutiérrez, que es doctora y es especialista en las cinco leyes biológicas del doctor Hammer y la nueva medicina germánica, de algo bien interesante que quiero así como que profundizar un poco más, porque, Vanessa, nos estabas platicando que, por ejemplo, en el caso del niño, cuando el niño le da gripa después de todo esto que vivió de los exámenes y el estrés y la angustia y todo lo que viven los niños y los jovencitos, viene a las vacaciones y se enferma. Pero esto, dentro de este abordaje, es como la fase de resolución, o sea, cuando ya el cuerpo se empieza como a recuperar y vienen los síntomas de una enfermedad, ¿cierto? Exactamente, o sea, de hecho, sí, la segunda ley biológica dice eso, cuando necesariamente, cuando tú ya solucionaste un conflicto, tuviste que haber pasado por las dos fases, que es la fase de conflicto activo y la fase de solución. Y normalmente, la fase de solución, la intensidad de la fase de solución y de los síntomas, va a depender de la intensidad con la que tú hayas vivido tu conflicto en la fase activa. O sea, el conflicto es un evento fuerte en donde emocionalmente me movió en la psique, en el cerebro, en el cuerpo, de una manera muy intensa. Ahora, por ejemplo, con esto que comentas, las personas que tienen una enfermedad así más fuerte, como por ejemplo un cáncer, tienen la enfermedad, pero ahí no se están curando, o sea, está la enfermedad, está como activo. ¿Cómo se relaciona esto con lo que tú nos estás platicando? Bueno, lo que pasa es que muchas veces los programas biológicos funcionan de manera óptima cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un conflicto, nos enfrentamos a él, lo solucionamos y párale de contar, ¿no? Como muchas veces lo hacen los animales, ¿no? Que aprenden algo y ya no se vuelven a exponer a esa misma situación que biológicamente los puso en peligro de sobrevivir. Nosotros, los seres humanos, tenemos otras estructuras en el cerebro que nos hacen como concientizar un poquito más, pero tratar de inhibir un poco ese instinto de supervivencia que de otra forma nos sacaría de esa situación. Y tropezamos de nuevo con la misma piedra. Exactamente, exactamente. Entonces, pues estamos como quedándonos con la pared y si llega un punto en el que tú prolongas tanto esta situación que pues no llegas a una solución óptima, sino que recaes y recaes y recaes. Y aunque lo que estás manifestando sí es la etapa de solución, pues ya tiene mucho tiempo esto y es cuando, aunque tú estés solucionando tu diagnóstico, pues ya va a ser algo mucho más serio, ¿no? Porque estás afectando la célula como tal, o sea, estás afectando el órgano donde recae esa emoción. Es el proceso de reparación. Entiendo que es un poco paradójico porque nosotros lo vemos como que pues se está afectando al final del día, claro, porque tu funcionalidad se está viendo mermada, pero el cuerpo lo está viviendo como una fase de reparación. Pero no se acaba de solucionar. Exacto. Entonces, por eso está la enfermedad. Ya eso, perdón, pero es que sí es importante que te lo diga, a eso, a un Ale, que cuando tú estás en esa fase de solución, viene, por ejemplo, el miedo, ¿no? El miedo del diagnóstico, el miedo del esposo, el miedo de la hija, el miedo de... Y entonces, si a lo mejor tú en algún momento tenías la oportunidad de entender esto un poco más y de llevarte un poco más tranquilo tu diagnóstico, pues se va sumando el conflicto activo. No solamente tienes uno. Es que esto es bien importante, Vanessa. Fíjense, público, hay que cambió tu vida. Pero lo estábamos platicando tras bambalinas, Vanessa y yo. Imagínense que ustedes, bueno, van al doctor y les van a dar un diagnóstico de que tienen tal enfermedad, ¿no? O una enfermedad, por ejemplo, como cáncer. Ustedes llegan y les dice el doctor, ¿saben qué? Pues te tengo que dar. Para empezar, no te dicen... Bueno, es que tampoco te van a decir una buena noticia, obviamente, ¿no? Pero te dicen, te vamos a dar, pues, una noticia. Hay muchos que son muy poco sensibles y dicen una muy mala noticia. O te vas a morir en dos meses. Cosas así. Entonces, el doctor Hammer decía que eso aniquila al paciente. O sea, no lo aniquila la enfermedad. Lo aniquila lo que le está diciendo el doctor porque lo está llenando de miedo. Entonces, estás ahí acompañado de la familia y toda la familia escucha esto y se hace como una cuestión como en resonancia negativa y fuertísima, ¿no, Vanessa? Y eso es lo que deprime y afecta mucho más al paciente. Mejor, mejor no lo pudiste decir. Sí. Entonces, cambia mucho el abordaje. A ver, cuéntanos un poquito, porque tú que eres médico, para mí es bien importante que el público lo escuche de ti, que eres ciencia, eres médico y tienes toda esta preparación. Mira, muchas veces es muy difícil como para el médico que está muy acostumbrado, a ver paciente tras paciente tras paciente, tener como esta sensibilidad de acercarse a quien en ese momento está como pues en el borde, ¿no? En el límite. Entonces, claro que es muy determinante porque el médico ya trae una línea de trabajo, una línea de pensamiento y en ese momento cuando el médico le está dando el diagnóstico al paciente, pues él tampoco es Dios como nosotros estamos acostumbrados a pensarlo y está ahí para decirle al paciente, tú me buscas a mí para que te dé un diagnóstico, yo te lo doy. Y como es su trabajo diario, pues lo dicen así a bote pronto. Sí. Porque es su manera de vivir. Exacto, pero eso es lo más importante, como tú bien lo dijiste, porque al final del día, hoy nos falta a todos un poco de cultura en cuestión a qué tanto lo que me está diciendo el médico, sí tiene él absolutamente toda la razón, sin embargo, yo qué tanto, cuál es mi papel dentro de mi enfermedad, ¿no? Porque es muy fácil como dejarle al médico pues toda la responsabilidad, decir, y sí, sí, a los hay pacientes que dicen, tú ya me diste mi diagnóstico, estoy feliz, porque ahora tú eres responsable de lo que me vaya a pasar a mí. Y entonces ahí es cuando entra en juego la responsabilidad del paciente, ¿no? ¿Hasta dónde quiero entender yo qué es lo que me está pasando? ¿Hasta dónde quiero yo saber por qué es que mi cuerpo está respondiendo así? Esto no es fortuito, tiene que tener un orden, ¿no? Y entonces por eso es muy importante, obviamente sí, para los médicos pues sensibilizarse un poco en este tema del acercamiento al paciente, de saber pues cómo estamos programando a los pacientes para que pues no tengan un óptimo pronóstico en ese sentido, pero también para el paciente entender que no es responsabilidad completa del médico, el médico tiene pero los 80 mil pacientes y ahorita a lo mejor lo pudo haber hecho mejor, pero si no lo hizo, ¿dónde queda mi responsabilidad? ¿Qué voy a hacer yo como paciente? ¿Qué estoy haciendo de mi vida, no? Hasta ese punto. Oye, Vanessa, entonces es súper importante la actitud que toma el paciente frente a esta enfermedad y toda la familia, o sea, ¿cómo es ese sabotaje? Como dices tú, bueno, ¿dónde está mi responsabilidad? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Bajar la parte del miedo, de la angustia, de todas estas emociones que te debilitan? ¿O tú qué recomendarías en este caso? Mira, sobre todo yo creo que es súper importante el papel que toma la familia junto con el paciente, porque muchas veces el paciente decide a lo mejor ya sea hacerse como un tratamiento alopático o a lo mejor hacerse ir con el homeópata, no importa lo que el paciente esté decidiendo hacer, pero la familia muchas veces hace entrar al paciente en conflicto porque le dicen es que yo tengo este remedio que me dijo Chanita que te va a funcionar mejor y yo tengo este otro. Entonces, de por sí el paciente está cruzando por un momento súper difícil y si a eso le sumas que le están ofreciendo 80 mil tratamientos más, entonces el paciente realmente nunca se va a sentir seguro y apoyado con lo que él está haciendo. Entonces, hay que tener muy claro que cuando a alguien le hacen un diagnóstico de ese nivel, le detectan un cáncer o llámale lo que sea, es como si al paciente le pusieran un disfraz. Entonces, él en ese momento cambia la identidad que tiene por el cáncer y la gente empieza a tratar a ese paciente ya en torno a esa identidad. Entonces, hay que evitar eso, hay que apoyar al paciente como el paciente quiera que nosotros lo apoyemos a él o como el familiar quiera que nosotros lo apoyemos a él. O sea, escuchar desde su necesidad de lo que él quiere y ¿sirve en este caso hablar sobre esas emociones que pudieron generar ese conflicto? ¿Hablarlo, sacarlo, profundizarlo? La verdad es que no tanto. O sea, depende mucho del paciente porque muchas veces cuando tú estás intentando profundizar en el conflicto, lo que hace es que aumenta la energía, por así decirle, o el enfoque que tú le estás dando a la masa conflictual, así le llamamos. Entonces, muchas veces si tú te pones a pensar que todos los días tienes tú los mismos pensamientos, tienes tú las mismas conductas y lo mismo has hecho desde hace 10 años porque esa hasta ahorita ya es tu personalidad, entonces, ¿de qué te sirve hablar con alguien? Tienes que hacer que el paciente cambie o tenga una experiencia que lo haga cambiar desde fondo la percepción de lo que está viviendo. para que eso que está viviendo no sea tan trágico, difícil, angustioso, sino que le dé... Pero que lo experimente a través de, se le llama como una experiencia emocional correctiva, no de estar como nada más platicando de su problema, sino hacer algo que le cambie el sí. Y eso te lo ayuda, o sea, tú que trabajas, las cinco leyes biológicas, trabajas con los pacientes desde este enfoque para tener esa experiencia correctiva. ¡Ay, qué barbaridad! No, Vanessa, es que te juro que hay que profundizar en esto y sobre todo también hablar luego, ahorita regresando al corte, de cómo podemos prevenir que se detonen estos conflictos tan fuertes, cuando estamos sintiendo las emociones. Regresamos a El Cambia Tu Vida. Regresamos a El Cambia Tu Vida y estamos hablando de cómo las emociones fuertes, intensas, vividas en soledad, que ya nos explicó Vanessa a qué se refiere a este tema de vividas en soledad, nos pueden y de hecho nos enferman de acuerdo a todas las investigaciones que hizo el doctor Hammer y se desarrolló la nueva emisina germánica, que son las cinco leyes biológicas. En este blog es la historia de vida y le quiero dar la bienvenida a Norma Bacho, bienvenida Norma, de verdad, que tú viviste un proceso muy complicado que ahorita nos vas a platicar y te gusta mucho difundir lo que son las cinco leyes biológicas para ayuda y para servicio a los demás. A ver, cuéntale al público qué pasó contigo y cómo fuiste solucionando todo este conflicto. Bueno, lamentablemente no es agradable recordar por lo que pasé, porque estoy aquí porque tiene un sentido. El sentido es que me gustaría que nadie pasara por lo que yo pasé. Porque de tener una bolita aquí a pasar que un doctor te diga que prácticamente no sabe cuánto vas a vivir, que hay que hacer quimio, que hay que hacer radiación, que... Es decir, ese shock del que habla Hammer y la doctora, y tenemos la suerte de tener una doctora en vivo, en vivo, que lo sepan, ese shock altamente traumático, no te puedo decir lo que significó después que salí de ahí. Porque solamente tengo dos hijos, y obviamente yo pensaba solamente en cuánto iba a vivir, cómo me iba a morir, qué iba a pasar, ya no iba a ver a mi nieta, a mi nieto, a mis hijos, el atabó. Es decir, entraste directamente en el camino de la muerte. Cómo va a ser, qué la quimio, qué... ¿Y qué pasó después, Norma? Y pasó que, como tengo dos hijos, que gracias a Dios se dedicaron a estudiar, a leer, les gusta la literatura, cuando llegué y les conté lo que me había pasado, me dijeron, mamá, hay muchas cosas, vamos a ver. Y allí empecé un camino de... De investigación. De búsqueda, de búsqueda, fui a Los Ángeles, fui a un congreso que se había hecho, que nunca me imaginé que existieran tantas cosas en el Sheraton, de medicina china, de todo. Pero, de todas maneras, no... No estaba muy convencida, porque son tantas las cosas que hay para curarte, para prevenir el cáncer, que después no es verdad. Pero bueno, en ese momento no lo sabía, que me tranquilicé porque tuve lo que la doctora dice, el apoyo de la familia, de mis hijos, la tranquilidad y no desesperarme. Pero, por casualidad, mi hija conoce a un doctor, y ya estaba haciendo medicina, estudiando en ese momento flores de Bach, medicina neuropática, se enteran de un doctor, y cuando voy a este doctor, que hace de todo tipo de medicina alternativa, veo un cartelito donde habla, dice doctor Hammer, y algo de las cinco leyes biológicas. Se le pregunté a este doctor qué era, y ahí empecé a incursionar quién era el doctor Hammer, y ahí se fue abriendo un camino, yo empecé a leer, y a enterarme que había cursos, seminarios. ¿Y cómo te beneficiarán estas cinco leyes, este conocimiento? Este conocimiento, en primer lugar, tú tienes que querer saber. La persona que no le interese saber, que no quiera su vida, y bueno, es muy difícil ayudar. Yo sentí que no perdía, sino que ganaba teniendo más conocimiento. Cuando voy a los seminarios de estas cinco leyes biológicas, cuando veo que en estos seminarios hay médicos, y médicos prestigiosos y conocidos, yo lo puedo decir, porque lo he vivido, y veo que estos señores, cuando están en estos seminarios, hay muchas cosas que las utilizan por protocolo médico, pero que no saben en realidad lo que Hammer descubrió, o decir, ¿por qué la tuberculosis o ciertos programas, cuando tienen que demostrarlo, no lo saben, porque la ciencia por ahí se quedó sin investigar otras cosas? Y esto es algo nuevo, y es parte de la medicina, y entonces, cuando tú comprendes y tienes el conocimiento, no es difícil escoger un camino. No es difícil. ¿Cuáles fueron como las herramientas de las cinco leyes biológicas que tú aplicas? Que yo comprendí cuál fue mi conflicto. Yo tuve un shock altamente traumático. Obviamente, depende, porque el doctor Hammer especifica bien, está bien claro, que esos cinco leyes que se cumplen, y dice, se puede cumplir en cualquier persona, se puede demostrar. Porque si tú me dijeras, bueno, esto es un charlatonería, porque no se puede demostrar. El sueño de mi vida sería, antes de morirme, poder ver a la ciencia médica, en un programa como este, sentados, frente a los que niegan esto, y que les dieran tiempo ilimitado, para que entonces, nosotros tengamos la libertad, por lo menos de escoger. Yo no digo que haya que prohibir nada. Yo no digo que los médicos sean malos. Nos hacen falta. Hay cosas que a lo mejor, hay que hacerlas con un médico. Pero que no puedan tener la posibilidad, todos, de tener este conocimiento, libremente, y que los médicos se enriquezcan con esto. Después pueden hacer lo que quieren, que cobren, no sé. Pero, ¿por qué? Si yo lo pasé, hace ocho años, mira, no tomé nada. O sea, entonces, Vanessa, de lo que estás diciendo, no, normal. Cuando yo tomo conciencia, disculpame, cuando yo sé lo que me pasó, porque cuando voy a ver, conocí a Vanessa, conocí a María, conocí a muchos doctores que están en esto, cuando yo comprendo esto, porque además Hammer es tan preciso, que la doctora también lo hace, que sabe a partir de cuándo tienes esto, cuándo se produjo el evento. Entonces, cuando tú vas a donde te dicen, y piensas, oh, sí, a mí me pasó esto. Entonces, a ti, Norma, para entenderte bien, fue, en el momento que empezaste a tener conciencia de ese evento, y lo que había pasado. Me di cuenta de lo que me había pasado, que era precisamente lo que me pasó. Ajá. Lo que pasa es que yo estaba en el mundo que estamos todos, en la medicina, yo no conocía otro mundo. Y eso te empezó a ayudar a solucionar la enfermedad. en el acto, en el momento. Ajá. A ver, Vanessa, ¿cómo lo ves tú como médico? Porque dice Norma que en el momento que ella empezó a ser consciente, este momento fuerte se empezó como a sanar. ¿Cómo lo explicas tú desde las cinco leyes biológicas, ya para cerrar este bloque? Bueno, lo que pasa es que empezó a disminuir todos los factores que se sumaban a la masa conflictual. Ella empezó a tener un mejor entendimiento, y empezó a ser también paciente con su propio proceso. Entonces, al tener el entendimiento, y como dice Norma, al tener el conocimiento, entonces evitó todo lo que, lo que no puede evitar un paciente que no tiene el conocimiento de las cinco leyes biológicas. Que tiene miedo solamente. Claro, que es el miedo, que es, o sea, te bajó el tema del miedo, de la angustia, de la profecía que te estaba diciendo casi casi el doctor, que es como una profecía que te están, te están matando, y lo decía también el doctor Haber, cuidado con esos diagnósticos que hacen porque no son Dios, y el miedo pues te baja más hasta tu sistema inmunológico, como dices tú, se suman muchas cosas a la masa conflictual. Sí. Es decir, el conflicto, porque no es tanto una emoción, es un conflicto, es inconsciente, el programa biológico, según la intensidad con lo que tú vivas, es como vas a desarrollar lo que llaman enfermedad, el programa, que es todo lo que el cuerpo tiene dentro que es inteligente, de la bacteria, los hongos, esa es una parte más complicada, pero que bueno, habría que tener conocimiento, pero desde el momento que yo comprendo, porque lo comprendes, cuando vas a estudiar, y dices, pero no es casualidad, entonces no es, y tú sola sabes, después hoy me duele el estómago, a ver, sí, baja la intensidad, porque tú no estás trabajando en contra de un programa, que naturalmente te está curando, está cursando eso para hacer mal, para matarte, pero si tú le agregas. Claro, entonces es bien importante hacer conciencia de lo que estás sintiendo, de qué señales te está dando tu cuerpo, y de dónde puede venir ese dolor o esos síntomas, Vanessa. Al final del día, el objetivo del doctor Hammer y de las cinco leyes biológicas, es muy genuino, porque te acerca a ti, a lo que tú eres, o sea, una cosa es que tú en el día a día, evadas cosas que no quieres hacer, pero eso biológicamente no lo puedes negar, tu cuerpo lo sabe y lo va a manifestar, entonces la vida es de decisiones, mucha gente decide seguir en eso y es válido, pero mucha gente prefiere como a lo mejor como norma salirse de eso y buscar tener el apoyo, buscar tener pues lo que te decía, a lo mejor una experiencia, un cambio que te dé a ti más probabilidades, esto no quiere decir que no nos vamos a morir, porque todos nos vamos a morir, simplemente es una explicación del proceso que te da muchísima más tranquilidad y mucha más claridad para poder atravesar. Y eso como decía Norma, pues le bajó mucho la ansiedad y la angustia, el miedo y tuvo todas estas redes, ¿no Norma? ¿Y cómo te sientes ahora? Imagínate, que te devuelvan la vida, no se puede explicar. ¿Sabes qué Norma? Pero lo importante es el conocimiento. El conocimiento. Y lo importante es que la gente, la gente que está viendo, que tiene la fortuna de que tú estés haciendo esto, que lo tengan en cuenta, que es gracias a que tú estás haciendo esto, es que se ocupen por saber. Por saber y... Por saber. Y es que lo que estás diciendo tú es tan importante, porque es la enfermedad, pero es más el paciente, qué tipo de paciente soy y quiero ser, frente a un diagnóstico, y cómo me refuerzo, cómo conozco, cómo me empodero, cómo resuelvo, cómo apoyo y cómo voy con todas las herramientas para solucionar este conflicto y bajar esa suma conflictual a irlo desintegrando, ¿cierto? Exacto. Aparte hay muchas cosas en el table sobre las cinco leyes geológicas. Que es toda norma y le quería decir al público, son gotitas de sabiduría que nos vienen a compartir, pero hay que investigar, hay que informarlo y hay que estudiarlo. Norma, mil gracias por compartir. La manera de cómo agradecerte, no sé, porque lo que estás haciendo es... Ay, a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Marí. Gracias. Hombre, regresamos a Ahí Cambia Tu Vida. Regresamos a Ahí Cambia Tu Vida. Estamos hablando de emoción, enfermedad y ciencia, pero platicaba con Vanessa, con la doctora Vanessa, que este tipo de enfermedades, desde el abordaje de las cinco leyes biológicas, es un conflicto muy fuerte que estás viviendo, como con una emoción intensa que te va a la psique, que te va al cerebro, que te va al cuerpo y se queda ahí ese conflicto que es una suma de conflictos y es cuando nos enfermamos. Pero Vanessa, fíjate, tú que eres doctora y que estás trabajando este tipo de terapias, ¿cómo son esas terapias? ¿Cómo es este abordaje? Porque tú me has comentado que el paciente elige si quiere medicina alternativa, alopática o lo que sea, pero esto es un tema que no tiene que ver con medicina. Cuéntanos cómo es este abordaje, cómo es esta terapia. Mira, desde lo que yo hago, o sea, las cinco leyes biológicas pueden funcionar para cualquier tipo de terapia. Esto, lo que quiero decir es que, por ejemplo, si tú eres, no sé, homeopata, si tú entiendes este proceso, a lo mejor pues le estás dando tus medicamentos al paciente, pero como un, nada más como un complemento a lo que realmente está sucediendo en el organismo. Ahora, desde lo que yo hago, como se tratan las cinco leyes biológicas es sin profundizar tanto con el paciente cuál fue el conflicto porque muchas veces es algo que ni siquiera el mismo paciente puede ya resolver, ¿no? Entonces, vas generando como pequeños cambios en su vida, paso a paso, vas dejando tareas para que el cerebro poco a poco como que se vaya reestructurando y de tal forma que el paciente, que ese, el detonante que está generando en el paciente la activación de ese programa biológico empiece como a a disminuir, disminuir poco a poco. Como a restarle conflicto a esa suma de conflicto. Exacto, como para ir, o sea, es como tal la experiencia emocional correctiva, que le caiga un 20 al paciente y que de repente a lo mejor tú le llegaste por otro lado pero diga, ay, esto no, esto no era así, ¿no? Oye, Van, ¿y qué tipo de tareas dejas, por ejemplo, como para ilustrar? Por ejemplo, dejas tareas para saturar un poco al cerebro, ¿no? Por decirte, si una persona está teniendo un conflicto con la suegra, ¿no? Entonces, es una persona que todo el tiempo se la pasa pues hablando de la suegra y este, y cada persona con la que se encuentra le está volviendo a contar lo mismo, entonces, le dices, bueno, te voy a dejar a ti que no hables ya nada del tema, tienes que hacer para ti un silencio sepulcral del tema y a lo mejor le dejas al paciente que escriba, ¿no? Vas a hacer cartas, ¿no? Entonces, hoy de aquí a 20 días vas a hacer cartas, no las tienes que leer ni nada, pero el estar tú escribiendo motrizmente te genera hacer como una separación del problema y poco a poco irlo tirando. Sacando. Entonces, tú vas así reduciendo la masa conflictual y a lo mejor el paciente ni siquiera entiende y tú se lo dices, no vas a entender qué es lo que te estoy dejando, pero funciona, ¿no? Siempre y cuando lo hagas al pie de la letra porque a veces pueden parecer tareas un poco absurdas o fuera de sentido, pero yo te aseguro que si lo cumples al pie de la letra te va a funcionar. ¿Qué otro tipo de tareitas les deja? Pues mira, por ejemplo, si son pacientes que tienen como un miedo que tú alcanzas a detectar mucho, les puedes decir, bueno, todos los días, media hora, te vas a poner, no sé, en tu casa y vas a estar pensando qué es lo peor que te puede pasar si tú confrontas este miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser desde un paciente que se quiere hacer una quimioterapia pero que no está seguro si hacerse el tratamiento o no y tú estás viendo que realmente la familia ahí también está jugando como un papel muy importante y sabes que se la va a acabar haciendo y todo, no pasa nada, este, pero entonces ¿qué es lo peor que te podría pasar? Por ejemplo, si te mueres, ¿no? Es algo como muy, es algo muy fuerte, no, no, lo digo así pero hay que estar en el contexto y entonces empiezas a hacer que el paciente tenga un acercamiento con su peor fantasía y de esa forma el paciente se va como familiarizando un poco con sus peores pues fantasías, ¿no? por así decirlo. Ajá, este, leyendo un poco sobre el doctor Hamer, hablaba como de unos tips que son como muy sencillitos pero me parecen como muy bonitos para compartir, ¿no? porque es un tema tan fuerte, Vanessa, él decía, por ejemplo, cuidar mucho la alimentación desde el punto de vista que, por ejemplo, muchas frutas y verduras y cosas ligeras pero porque, por ejemplo, si cenas ligero o comes ligero hay mucha energía del cuerpo orientada a sanar, a sanarte, no como a dedicarse a la digestión, hablaba del descanso reparador, de dormir profundamente, de hacer un plan, de planear tu día, de sacar y escribir todo lo que hiciste en la noche como para irte a dormir tranquila, este tipo de cosas ¿cómo consideras tú que te ayudan? Mira, desde las cinco leyes biológicas y desde lo que hablaba el doctor Hammer, más allá que te hable, por ejemplo, de tener como una dieta rica en vitaminas y todo esto, parte de las cinco leyes biológicas es como la regeneración del cuerpo en la fase de solución, entonces, en este proceso de regeneración pues participan obviamente proteínas y entonces si habla de que pues tienes que tener una buena alimentación obviamente para que en el proceso de regeneración sea más fácil para tu cuerpo sanar lo que en la fase de conflicto activo se alteró y pues el sueño siempre es importante al final del día pues es cuando el cuerpo regenera todo lo que durante la fase de conflicto activo se vio como un poco dañado. entonces es hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr que el conflicto se vaya solucionando quitándole capas ¿no? a ese conflicto a ese de repente ves suma de conflicto y lo siento como una masa dura como una cebolla a la que le tienes que quitar las capas las capas las capas a irlo como como liderando porque dentro de lo que estudiaba yo el doctor Hammer también hablaba de exponerte a películas divertidas no estar viendo cosas que te que te angustien con noticias muy negativas y películas violentas porque todo esto como bien platicas ayuda a tu cuerpo a estar como energéticamente más fuerte y a mejorar tu tu estado de ánimo mira o sea en realidad como que las cinco leyes se han ido complementando con muchas otras cosas como tú bien lo dices el doctor Hammer es como muy es más ortodoxo en este sentido o sea es más como si necesitas el sueño para que haya una fase de solución y proteínas para la fase de reparación en ese sentido es muy ortodoxo sin embargo no está de más todo lo que tú dices porque al final del día si tú lo ves como que desde el lado conflictual como mencionabas realmente el paciente pues si tienes un paciente que está a lo mejor deprimido y lo pones a ver películas así de súper tristeza pues no hasta dónde quieres llegar entonces sí claro ir cambiando el chip y tú mismo buscar las cosas que no te den para abajo en el día a día pero bueno los conflictos biológicos como tal siempre los vamos a tener no es algo que en realidad tú puedas prevenir eso sí pues somos seres biológicos y al final el objetivo biológico de la naturaleza es que tú sobrevivas entonces no es malo tener conflictos biológicos es bueno porque el cuerpo se va fortaleciendo su objetivo es que cuando tú tengas un conflicto verdaderamente fuerte entonces también puedas sobrevivir ¿no? Ay Vanessa es que sabes que es un tema muy apasionante y como nos platicaba Norma yo veo que ella la salvó el tomar la enfermedad en sus manos en su poder con apoyo de la familia en investigar porque aquí estamos hablando de un tema apasionante muy complejo son perlitas de sabiduría que tú de una manera bien generosa nos vienes a compartir pero yo invito al público que lo investigue que se prepare que vaya a talleres que vaya a cursos que si estás teniendo una enfermedad vayan con con Vanessa para que prueben esta terapia de las cinco leyes biológicas y más que ella es doctora y que te digo que mil gracias Vanessa por compartir la verdad de verdad vamos a poner todas tus redes sociales para que te puedan contactar y espero verte próximamente claro que sí gracias a ti gracias a ti y a mi público que les digo ven informaciones poder hay que preocuparnos de lo que no sabemos y saber que estamos a un clic de investigar y de buscar cursos, seminarios libros serios sobre este tipo de información que nos pueden salvar la vida y que como acompañantes de pacientes enfermos realmente podemos hacer una labor muy importante que les digo siempre tomen la salud en sus manos y sean responsables de ella ¿saben por qué? porque tienen la capacidad porque todo es posible y sobre todo porque sea la media nos vemos próximamente que nos vemos que nos vemos que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima Gracias.